Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Hey, shorty, ¿cómo te va? Te dejo en tu casa en la madrugada, qué puta fiesta Estaba bien contenta Hey, mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes, mami Abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Íbamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes Mi shorty de PR y mi muña son de Cali Nos vamos rolling pin de aquí después del party En este cuarto no hay dress code Móntate encima, imagina que es un dress code Que me llame location por texto Vino yate al frente al mar Respértale a tu lado, es especial Necesario como respirar Contigo el mundo se detiene y para de girar Si, empiezo a ti, no quiero parar Baby, oh, eres artí y no te dejo de mirar Lady, sentir tu piel Mezclando ser, como la arena y el mar Baby Ey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes Mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes Para hacerte sincero me siento más que contento Hace rato que imaginaba exactamente esto Hace tiempo que yo soñaba con este momento Le pedí tanto al universo que te trajo el viento Quiero escalar, hacer que esto sea más que un desliz Así que te subas en la torre y no la depare Hacia el que respires por la boca y por la nariz De esta película tú eres la principal actriz Y qué tal si nos vamos y a nadie se lo avisamos Y en el proceso de eso un beso y nos entretenemos Nos buscamos la vuelta y eso a ver si nos gustamos Y si no nos gustamos pues mañana lo intentamos Tú estás dura, riquísima, nalgas explícitas, buena y malísima Tú estás bellaquísima, súper lindísima, cómeladísima Síguelo, 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 síguelo Y no te dejo tú a mí, qué mala amiga tienes Ey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes De la G, de la G, de la G, de la G, yeah Arcángel La Maravilla Austin, baby Una vez más Maluma, baby Maluma, baby, baby De la que todo Chilenio Kevin H. Boy nene Me encanta tus ojos, color turquesa Dímelo, H Killish Tengo repartiendo flow por kilos Brrrrr, rää